BMS son las iniciales de Building Management System o Sistema de Control de Edificios. Normalmente se aplica en grandes edificios de uso no residencial, como pueden ser hospitales, centros comerciales, aeropuertos, edificios de oficina, hoteles, etc. El sistema de control de un edificio puede llegar a ser muy complejo, formado por numerosas señales como por ejemplo temperatura, humedad, nivel de luminosidad, conteo de personas, alerta de humo, flujos de aire, etc. Esas señales son recogidas por diferentes dispositivos que se comunican entre ellos por protocolos, como por ejemplo DALI, BACnet, KNX o Modbus. Todas esas comunicaciones son agregadas finalmente por una red de datos TCP y IP o red de ordenadores en un sistema central o cerebro donde se recoge toda la información, se almacena, se procesa y se muestra de forma visual para que las personas que gestionan el edificio puedan manejarlo de forma óptima. A este sistema central es a lo que llamamos BMS. Al sistema de visualización se le denomina particularmente HMI, el término en inglés Human Machine Interface o interfaz hombre máquina y en ocasiones también se denomina SCADA. Tanto el HMI como el SCADA se considera un subconjunto del BMS o sistema de control del edificio. Típicamente un BMS cumple aspectos del sistema de control del edificio como puede ser iluminación, climatización, control de acceso, seguridad técnica, seguridad de intrusión, consumos energéticos, multimedia. Algunos BMS populares son Johnson Controls o Siemens, Control4, BakeOff, Netext Automation, Lutron, Honeywell o Vantage. Incluso hay algunas plataformas de software libre como OpenHAB o GDOM que pueden ser utilizadas como BMS.